Elon Musk quiere implantar chip en cerebros humanos este 2022, y es que las pruebas por el momento solamente se han hecho en monos, que son capaces de jugar videojuegos con la mente. El multimillonario Elon Musk quiere mejorar la vida de personas con lesiones de médula espinal. Si hay un hombre en el planeta capaz de fusionar a los humanos con la tecnología, es Elon Musk, el hombre más rico del planeta, a través de su empresa Neuralink. Quiere empezar a implantar microchip en los cerebros humanos este 2022. Lo hará para mejorar la medicina. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Parece que al empresario Elon Musk le sobran las horas en el día. No tiene bastante con qué dedicarse al desarrollo de vehículos en Tesla, preparar sus proyectos especiales en SpaceX y buscar memes en Twitter, que ha decidido emprender un nuevo proyecto. Se llama Neuralink, y aunque se fundó en 2016, ha sido ahora cuando ha captado la atención de propios y extraños. Después de que Mons haya comenzado a dar detalles sobre el proyecto. Los primeros avances han dejado claro que Mons está empeñado en conseguir un hito en el mundo de la inteligencia artificial. Y es que el objetivo primordial del proyecto es provocar la fusión entre el cerebro humano y los ordenadores. El sudafricano pretende que las personas que tengan una lesión en la médula espinal se pongan este chip para ofrecerles una mejora notable en su vida. A través de la mente podrán controlar dispositivos tecnológicos que les permitirán realizar sin problemas acciones tan cotidianas como utilizar internet, por ejemplo. Esto ya lo consiguió con éxito BrainGake. Mejorar la vida y tratar de recuperar el movimiento perdido. Además, se estudiará si es posible que las personas con tetrapegia recuperen la movilidad. Creo que tenemos la oportunidad con Neuralink de restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo a alguien que tiene una lesión en la médula espinal. Ha pronosticado un Mons que advierte que este proyecto solamente se trata de una oportunidad. Con este importante matiz, Mons se descubre las espaldas por si no se puede permitir que alguien que no puede caminar o usar sus brazos pueda hacerlo de nuevo. Este chip funciona implantando electrodos en la región del cerebro encargada de controlar el movimiento voluntario. Estos se conectan a una matiz más grande, llamada Link, que puede procesar, estimular y transmitir señales neuronales a dispositivos para que puedan ser controlados con la mente y no con las manos, por ejemplo. El chip mide 23 milímetros por 8 milímetros. Lo puede implantar un robot quirúrgico sin necesidad de dar anestesia general al paciente y se puede retirar y volver a poner donde uno desea, destacó el visionario empresario californiano. El tamaño del chip permite que no se vea, pues queda tapado por el cabello, la batería se recarga por la noche y la idea es que cuando esté plenamente desarrollado para humanos pueda conectarse al teléfono celular. Según Mons, pueden ponerse varios chips en un solo individuo para diferentes fines. En un modelo anterior, presentado en 2019, además del chip había que colocar un dispositivo detrás de la oreja para que funcionase. Algo que ya no es necesario. Todo un éxito en monos, aunque sin pruebas en humanos hasta la fecha. Y es que Neuralink todavía no ha hecho ninguna prueba en seres humanos para quienes están creando este producto. Sí lo ha hecho en monos y estos primates además han pasado los exámenes con muy buenas calificaciones. En este sentido, la compañía publicó a principios del año 2021 un material audiovisual del mono Piger jugando al videojuego Pong. Al principio usaba un joystick, pero luego comenzó a jugar utilizando solamente la mente. Neuralink está funcionando bien en monos. Estamos realizando muchas pruebas y confirmando que es seguro y fiable y que el dispositivo pueda ser retirado de forma segura, dijo Mons. El proyecto se encuentra en un estado inicial, pero Mons ya ha recurrido a Twitter para buscar ingenieros y aficionados a la tecnología móvil interesados. No se necesita experiencia previa en el campo de la neurociencia. En el desarrollo de Neuralink que quiera trabajar para él. Antes de esa iniciativa de Neuralink, han habido neurocirujanos que han usado pequeños dispositivos electrónicos para estimular los nervios y algunas zonas del cerebro. Con el fin de tratar la pérdida de audición o la enfermedad de Parkinson. Ya han habido experimentos con implantes en el cerebro. Pese a que la implantación de estos chips para ese inminente, Neuralink va con un retraso ya de dos años. Además, todavía no tiene permiso de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. El principal escollo al que se enfrenta la compañía. Estamos esperando la aprobación de la FDA. Y debo decir que nuestros estándares para implementar el dispositivo son mucho más elevados de lo que la FDA requiere. La comunidad científica es reacia al proyecto, pues varios científicos se han echado las manos a la cabeza con el proyecto de Mons. Los científicos afirman que dar movilidad a alguien que no la tiene son promesas difíciles de cumplir, tal como lo ha afirmado el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De momento, no se prevé que haya ningún tipo de lanzamiento en los próximos cuatro años. Pero el futuro es prometedor. Y aunque algunos expertos han hecho públicas sus preocupaciones a nivel moral, ya que han hecho las primeras pruebas en animales, el empresario ha prometido compartir más información el próximo 28 de agosto. El hombre más rico del mundo también tiene respuesta para los escépticos. En su intervención en el CEO Council Summit, aseguró que este tema es algo súper importante y no pretende en ningún caso elevar las esperanzas de modo irrazonable, aunque mantuvo que se intentará. El neurólogo de la Universidad de Stanford, Sergey Stavinsky, consideró que la firma había conseguido un proceso significativo y admirable desde la presentación de hace un año y evidenciaba los beneficios de tener un equipo multidisciplinar trabajando en este objetivo. En el último avance difundido, la empresa aseguró que había hecho pruebas con un mono que había sido capaz de controlar un computador con su cerebro. La profesora adjunta de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh, Jennifer Kojiger, describió el proyecto de Mons como una tecnología verdaderamente revolucionaria en el difícil espacio de la tecnología médica. Neuralink tiene suficientes recursos y, lo más crucial, un equipo de científicos, ingenieros y médicos trabajando por un objetivo común, lo que aporta grandes probabilidades de éxito, consideró en conversación con la BBC. No obstante, añadió, incluso con estos recursos, el desarrollo de dispositivos médicos toma tiempo y la seguridad necesita ser una de las principales prioridades, por lo que sospecho que este proyecto tomará más tiempo del que se ha establecido como objetivo. De hecho, en la presentación de este viernes, Mons pareció retractarse sobre los plazos de las pruebas con seres humanos, que anteriormente había dicho que comenzarían a realizarse este año. Déjanos saber tu opinión en la selección de comentarios de lo que piensas sobre Neuralink. Este chique promete ayudar a mejorar a la humanidad, fabricado por el multimillonario de Tesla. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, dale like y no olvides darle la campanita y suscribirte para no perderte videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!